Es mi mujer la que manda a la casa y la verdad es que yo estoy encantado Es mi mujer la que manda a la casa y ya lo sabe y me deja opinar Es mi mujer la que manda a la casa y la verdad es que yo estoy encantado Es mi mujer la que manda a la casa y ya lo sabe y me deja opinar 50% de algodón y otros 50% de tela marinera Muy suave por dentro y aspera por fuera, inflamable como bomba ordea de feria Este producto contiene nicotina, un alto grado de enganche de dopamina Ella para los problemas es mi mercromina, pero si te pillas Atención, atención, nociva en caso de ingestión Todo el mundo en cuarentena que escucha o el ascensor que al final llega a mi cari resolviéndome la vía Que una no puede con todo Es mi mujer la que manda a la casa y la verdad es que yo estoy encantado Es mi mujer la que manda a la casa y ya lo sabe y me deja opinar Es mi mujer la que manda a la casa y la verdad es que yo estoy encantado Es mi mujer la que manda a la casa y ya lo sabe y me deja opinar Ni yo soy pan desperta, ni ella experta en pan Que nadie aquí es perfecta y somos tal para cual Yo que controlo la humedad del aire, que contradigo hasta la Santa Cruz Que no me caso conmigo y con nadie y ahora prefiero lo que digas tú Ella es pa' ver la nación, es una borborilla Seifo yo la pongo al frente y yo al lado de la salida Tú no has visto las chilitas o yo soy la que la anima Es mi mujer la que manda a la casa y la verdad es que yo estoy encantado Es mi mujer la que manda a la casa y ya lo sabe y me deja opinar Es mi mujer la que manda a la casa Y la verdad es que yo estoy encantado Es mi mujer la que manda a la casa Ella lo sabe y me deja opinar Tengo la estampita que a mi nueva suerte Y la quiero guardada en el corazón La saco y la beso cuando no estoy fuerte Les pido por todo salud y amor Tengo la estampita que a mi nueva suerte Y la quiero guardada en el corazón La saco y la beso cuando no estoy fuerte Les pido por todo salud y amor La primera suerte la llevo con la verdad del corazón Pensé que ya no se toman en su fuerte Le pido por todo salud Gracias por ver el video